Ya nos estamos instruyendo para cómo se va a manejar y cómo va a ser el operativo de hoy de Semana Santa. En primer lugar, lo primero que nos está instruyendo es que no se va a cobrar la entrada a las playas. ¿A ninguna playa? A ninguna playa, ni a San Juan, ni a Las Salinas, ni a Maviri. Todo va a ser completamente gratis. Todo va a ser completamente gratis. Los indígenas ya mineros se acercaron con nosotros. Nosotros les vamos a facilitar el permiso para que pongan su punto de venta ahí.